Las suricatas son animales salvajes de la familia de las mangostas, que se encuentran principalmente en Sudáfrica, y la fría Rusia es el último lugar donde uno esperaría ver estos animales. Por eso la historia de la suricata suri es tan especial e inusual. La historia de hoy demuestra que los animales pueden ser tan amigables como las personas, incluso si pertenecen a especies diferentes. El dueño de una mascota exótica rescató a una suricata llamada suria de un zoológico hace seis años. Desde entonces vive en un apartamento en Rusia. En la casa del dueño vivía un gato llamado Nis, que se convirtió en un verdadero amigo de la suricata. Animales completamente diferentes, se convirtieron en mejores amigos a primera vista. El gato tiene nervios de acero porque la suricata corre constantemente tras él, esponja el pelaje del gato con sus patas.